El presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República pues presentó una iniciativa de ley con el que busca regular los intereses en cuanto a las tarjetas de crédito. ¿Sabe usted cuánto es la tasa de interés real que paga por su tarjeta de crédito mensualmente? En Guatemala los emisores de las tarjetas de crédito reciben hasta 23 mil millones de quetzales. Los ciudadanos no conocen con certeza cuánto realmente están pagando y por eso el diputado Emanuel Seidner, presidente de la Comisión de Economía presentó una iniciativa de ley para que las empresas emisoras de dinero plástico entreguen una copia del contrato a los cuentavientes para que sepan con certeza lo que realmente pagan ya que actualmente hay tasas de entre el 20 y el 60% y la gente no sabe qué es lo que realmente está pagando. Y uno de los temas fundamentales que nosotros hemos observado es que debe haber una forma de calcular la tasa efectiva que realmente cada uno de los ciudadanos guatemaltecos que poseen esta tarjeta de crédito pues realmente están pactando con el emisor. A la fecha actual no existe una obligación de los emisores de tarjeta de entregar copia del contrato y esa es una de las deficiencias que justamente estamos tratando de normar que debe de haber una obligación por parte de los emisores de la tarjeta de entregar una copia del contrato. Las tasas en el mercado van de y rondan de un 20% hasta un 60% y esa es una de las razones por las que nosotros consideramos que desde el momento que el tarjeta de crédito pues conozca cuál es la tasa efectiva pues realmente se va a generar una competencia que va a hacer que realmente las tasas de interés pues vayan de acuerdo a la competencia reduciéndose y cada uno de los tarjetavientes sepa que más allá de las promociones que entregan las tarjetas de crédito pues también sepan que el día que están solicitando que se van a endeudar y el crédito pues cuál es la tasa a la que ellos están sometidos.